VOLVO V40 que trae lo último de tecnología de seguridad en el mundo. Este modelo es un modelo hatchback que lo que busca es darle el placer a la gente que necesita un carro de gran espacio pero al mismo tiempo compacto. Sabemos que el día a día las personas necesitan un carro en el cual poder moverse mucho más fácil y eso lo trae el V40. En este momento tenemos la gama premium del vehículo, el cual si podemos ver viene con rimes de 18 pulgadas que son diferentes a cualquier rim que ha sacado VOLVO. El carro tiene en la parte de abajo del bumper, tiene los LEDs que son LEDs de luz diurna. Solamente en la luz diurna se podrán ver los LEDs prendidos y tiene focos bis en on activos que en los momentos de dar curva ellos voltean al mismo tiempo que va volteando el carro para que nunca perdamos la vista sobre la carretera o sobre la vía en la que vamos. Arrancamos con 79.900.000 en la versión estándar del V40 y llegaríamos hasta los 106 millones de pesos con la versión 2.5 Turbo. Igual hay una gama de precios, este vehículo total está en 98 millones de pesos viene con el motor 1.600 que traemos en este momento. Hay que aclarar que la innovación en seguridad es muy grande estos vehículos están en el primer airbag para peatones que se ha inventado en el mundo y es que si el vehículo llega a atropellar a una persona el airbag sale totalmente del capó cubriendo a que a la persona no le vaya a pasar nada para no se golpee contra el panorámico o contra el mismo capó pero igualmente si el vehículo va a menos de 50 kilómetros por hora el vehículo parará totalmente solo sin atropellar a nadie eso nos ayuda el sistema CTC que también funciona para vehículos lo cual quiere decir que en un semáforo, en un trancón una persona se llega a despistar o no llega a frenar el vehículo va a frenar por usted y con eso vamos a disminuir todos los riesgos que tenemos en el día a día es conduciendo nuestro vehículo podemos seguir al vehículo y les muestro el tema del techo panorámico es un techo 100% panorámico para atrás y adelante el cual no abre pero tiene totalmente visibilidad hacia arriba tiene protección contra los rayos UV o sea el carro no se va a calentar por tenerlo prendido tiene una pantalla de 9 pulgadas la cual tiene cámara de reversa que es para manejar todo el tema de la protección con los peatones y del vehículo además de esto el vehículo viene con bluetooth para los teléfonos para cualquier teléfono que haya ahorita en el mercado viene el tema de My Car que es donde uno puede organizar todo el tema de controles del carro está el control de tracción el cual se puede activar o desactivar el City Safety que es que el vehículo entre 5 y 50 km por hora frena totalmente solo si uno no activa el freno y el tema de la luz en curva activa que es que da la curva con uno para uno nunca perder la vista de donde va bueno estos son solo algunos detalles del nuevo Volvo V40 ahorita para que puedan conocer más los esperamos en las vitrinas a nivel nacional estamos en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá pueden llegar y pedir su test drive en el Volvo V40 y conocer cada uno de los detalles que tiene de más muchas gracias